Hasta que este muchacho no soportó más. Es decir, usted llega por el patrón, usted llega por el patrón. No, 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 yo sigo por la familia del muchacho, que no puedo dar el nombre ni la que yo... No, 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 usted llega por la familia del muchacho que lo conoce. Sí, sí, perfecto, perfecto. Y... Esto es otra nota, otra nota característica, yo dije que este chico no es drogadicto, no toma alcohol, eh, no, eh, no padecen planteadas mentales, eh, 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 tengo un montón de miradores, pero realmente es como el gobierno de la madre, es una persona que, que por más que... Cállate a mí que era mucho. ...que me parezca una situación, eh, llegar a inventar, si uno pensara... Claro. ...neativamente, pero es una historia, eh, y, y, a ver, arrojarse solo a la jaula de leones. Bueno, mire. No le puedo dar la... Salve. Estimado doctor, hay gente que no tiene ni gran derecho del sistema de justicia y lo hace. Ahora, usted lo advirtió, usted es lo que, este, está bien cubriendo por un abogado. Pero hay mucha gente que lo hace. Mucha gente... Acaban de procesar a una mujer del segundo A o tercero A por falsos testimonios, es lo difícil. La gente no tiene la mayoría de esto que usted descuenta muy bien. Entonces, pero tiene eso. Fachamos. Un altro tutorial... ...de gastronomía casarecha. ...malamente adelantado por versiones, no es que... Eh, comedidite... ...de usted menos. Un altro dolcheto. ...todo a la trama, al momento. Miren el elemento de acá de rato. Yo tengo ahí las decisiones que tiene, este, el portero. Treinta y dos decisiones, ahora va a decir el doctor. Un altro merendina. ...el informe que usted habrá visto, no podemos concluir que haya sido... ...de gastronomía casarecha o resultan atribuirles a un mecanismo de agresión por parte de un tercero. Es decir, el informe oficial dice que a lo mejor se lo hicieron tercero. No puede decir que eso es la... No, no, no se puede decir nada, no... No se puede, no hay una conclusión. No sabemos si todo es mentira. ...a la manilla. Si tiene una parte, si todo es verdad. ¡Crimoso! ...el colorio de lo que tenemos que acabo de una criatura. Hay un solo culpable. Con mucho ADN en la suga. Adel es una criatura en la suga de él. Y eso lo involucra. Termina el... ...el osso, denso, no el líquido. Pero... ...tipo budino. Budino pero... ...crudo, no sé. Y acá... ...ci abbiamo... ...delle perline de chocolate. ...como había salido del cuento del lugar. O sea, coincidiendo con un montón de efectos, yo no puedo a esta altura de... Eh, bianco y nero. ...que presumibilmente son de chocolate bianco. Estuvieron gratificados con colorado con la flora. Perfecto, perfecto. El chocolate... ...nero. Anche si no es ni nero fondente. Pero usted básicamente le tiré todo el relato. Sí, 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 sí. ...que le creo y portó a la flora de salerí. ¿Puoi si gira bene? ¿Puoi qué las seanse... ...eh... ...per andar a mangiarle con questo... ...budino? ...non so com'é. ...perché... ...non es proprio budino... ...el budino fatto a forno. ...cosí. ...que no le consta, que no hay documentación... ...que no hay hasta de ingreso. ¿Cómo hacemos con eso? Mire, yo... ...la verdad que mi opinión le puede servir a usted, pero no va a ser vinculante para la causa. No, 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 estamos hablando... ...pero yo cerco de diversificare... ...le perle de chocolate... ...per mangiare tutto uniformemente... ...que no le mangano uniforme. ...yo me imagino que pueda haber razones politicas... ...le justifiquen una decisión como esta... ...o que sinceramente la verdad... ...dolce, es un dolcito. ...la merendina. ...la sonore 18 e 18. ...la merendina. ...Roberto, cuando dijo razones politicas, ¿qué quiere decir? ...no, digo... ...muchas veces hay cosas que se silencian... ...fando un informativo. ...han accesso una giovane en un edificio, ¿eh? ...stán indagando sul portiere. ...no hay otros involucrados implicados en esto. ...dannos a más de dos semanas, un mes... ...¿estado él o no? ¿no? ¿estado él o no? ¿estado él o no? ¿estado él o no? ¿estado él o no? ...sí, no, hay dos, antes. Si la versión de su definido es correcta... ...no entiendo cómo lo ha expresado el de Asián todavía. ...claro, pero bueno, yo no es que estoy... ...chando en forma hacia ese lugar. ...digo, con mucha cautela, y lo que después se está encargando dentro... ...hay que desembrañar que dice la verdad y que dice mentira. ...sono biscottini, notonti, bagnati en cioccolato. Pero doctor, ¿eh? Se puede verificar fácilmente, si uno va a la Seams a investigar, tiene que haber acta donde conste o no conste, si no consta le dirán, ¿por qué no? ...clararon esto, si consta le dirán a ver qué pasó ese día... ...eso no es muy difícil en algún lugar, e institucional no debe ser muy complicado checar eso para el investigador o no. Yo últimamente no he podido registrar nada... ...creo que si no se ha desestimado, como ocurrió en otras circunstancias, si no se ha desestimado, se le han tomado más de 12 horas ininterrumpidas o interrumpidas por el mínimo lazo. ...de declaración, con declaraciones sin fisura, entiendo... ...no ha avuto de problemi, quindi non sono neanche entrato en internet. ...un cierro es un detalle infinificante, pero la parte troncal... ...de su cliente, la parte troncal le creí, la parte troncal le creí. ...ehh... ...no, no, no, me alcanza, me alcanza, me sobra con lo que usted dice. ...y qué dice la justicia, que desigui a tomando declaración, qué hace la justicia, cómo lo vea él. Mire, TOCY SPREKY ho caricato un programa... ...almeno strato. ...que comento le notizie del TG. ...que solo stereofácte se ascoltan delle cose che, ma non mi aiutano a comprendere come si sta in Italia. ...sinceramente... ...vore che qualcuno mi dicesse in YouTube un SPREKY. lo visto soltanto tra le tante cose che hanno picchiato poi hanno detto che ci sono stati decisi perché qualcuno è risultato un'argumentazione basica del lavoro che si crede che porta che decrete che per ragione del contesto la politica in Italia non è un chesso, è un chesso si ora sta declarando si sta facendo questo io lo che le quería preguntar al doctor lo podemos poner aca en escena che posibilità c'è di contrastare questo con la Cámara di Segurità per esempio tanto si hable con la Cámara no, 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 vorrei definire per parlare di politica una è un'altra volta come sta dependendo la literatura, la storia, la filosofia, ne abbiamo tanta la posizione del autore che va a difendere la gente però come può pensare la legge del Piliandello o la Cámara di Taxi che la versione di Anni Rabinovice o di antropologia è anche allora uspesso quando uno guarda tutto quello che succede nel proprio paese ai che ti serve tutto le gran'ts ai một chico y te hai un padre che c'è tro야 da tiff la porque se a pa 22 ma in a ver si socialmente a nueve meter a nueve meter pero como se el cuerpo fuera de la sosa el pico del 4 lo estamos ocupando, estamos diciendo, como llegamos, esto dulce, que está tratando la santa, dulce, con el chocolate bianco y nero, una cosa debuto en grani de biscottino social, que recibió una especie de budino sin ser un creme caramelo, primero porque no se había el caramelo, segundo, porque no se había la crema, pero lo que sabemos es que no aparezca la persona que lo recibió, como lo harán siempre, en su cuenta la versión del taxi te otra cosa es, latte entero, azúcar, latte polvero, polveres de esclimato, amido de maíz modificado, porque lo que se dicono que no es el sucro, es amido de maíz, sale, estabilizante, de buena fe, esos bultos, como ocurrió con esos testigos que ayudaron, de buena fe, bueno por eso que no soy yo, pero yo valoro que puede ser algo de buena fe, puede haber sido una persona que no se le hizo, la mujer era una práctica, si ya viene alguien justo de último momento, puede ser de buena fe, a lo mejor no, a lo mejor No tengo posibilidad, o real o mentira, o en el móvil, supongamos que es real, con la publicidad de este asesinato, con todo lo que se habló, y los de este AMSE, que más de un problema de vivir un taxi tras oeste podría ser, ¿no es el descubrimiento de la gente? ¿Tienes algo interesante? a cabo a cabo desde el pristo yo estoy ahora metiendo un cantiere un proyecto per un comentario de la casa no voglio fare meglio y saluto a tutti quelli che seguono no se no entrato youtube non ho visto molti commentari saluta tutti quelli che mi hanno commentato che mi hanno mandato dei messaggi e adesso dovrei farmi delle notazioni in un foglio perché altrimenti mi scorda sempre qualcuno però via tutti i presidi quindi però c'è tutto